La primavera ya llegó Siéntelo y sal a disfrutar Los ríos y montes cantarán Los días más largos notarás Siente la brisa al pasear Con su perfume natural Ya llegó y déjate llevar Hoy es el último día Ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande Y tengo que continuar Me voy pero llevo conmigo Y se quedarán en mí Mis maestras, mis amigos Y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós Amiguitos, llegó la hora de decir adiós Me voy Me voy Cardincito me voy Pero igual quedará En mí Todo lo que viví En los primeros días de escuela El miedo llenaba nuestros corazones No sabíamos qué pasaría Ni a quién conoceríamos Papá y mamá no estaban Solo una persona que con dulce voz A jugar me invitaba Poco a poco conocí amigos y amigas Muy queridos Compartimos lecturas Cuentos, juegos Y canciones No solo contamos También experimentamos Y descubrimos Y descubrimos Y se abren las puertas del jardín Un mundo nuevo Vas a descubrir La vida será como un cielo Tu camino poco a poco irás haciendo Ya no queda mucho que yo pueda darte Nuestro tiempo compartido se acabó Solo quiero regalarte estas alas Un abrazo, un beso y un adiós Volarás, volarás, volarás Por el cielo infinito volarás Producciones gratuitas Her SIP Presenta Adiós, jardín querido Ya tengo que alejarme Más un recuerdo dulce En mi alma llevaré Crecieron ya mis alas Y como un pajarito Voy a dejar el nido En que feliz me hallé Más antes el tiempo duele Y paz Gracias por estar aquí Es un día muy feliz Despedimos esta etapa Nos iremos a primaria Hoy decimos adiós a infantil Hoy decimos adiós a infantil ¡Viva nuestra escuela y los profesores! ¡Viva nuestra escuela y los profesores! ¡Viva nuestros compañeros! ¡Viva nuestros compañeros! ¡Nuestros padres y abuelos! ¡No olvidemos sus consejos! ¡Ni las horas de recreo! ¡Alegraos! ¡Alegraos todos ya! ¡Esa fiesta de infantil! ¡Alegraos todos ya! ¡Esa fiesta de infantil! ¡Dignos madros y mayores! ¡Con virrete y con honores! ¡Despedimos hoy a infantil! ¡Despedimos hoy a infantil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se abren las puertas del jardín Un mundo nuevo Vas a descubrir La vida será como un cielo Tu camino poco a poco irás haciendo Ya no queda mucho que yo pueda darte Nuestro tiempo compartido se acabó Solo quiero regalarte estas alas Un abrazo, un beso y un adiós Porque al dar me alumbras, porque me escuchas Porque aprendo cuando me enseñas Porque mi corazón, tu tiza y pizarrón De mi alma nunca se me borrará Porque sos mi ABC, de tu mundo aprenderé Porque en mí se alojará tu saber Por guiarme, educarme y brindarme contención Es hora que yo te enseñe Toda mi admiración Te agradezco Tu corazón maestro Agradezco leer, escribir Agradezco maestro que vivas en mí Agradezco Yo amo a mis maestros Agradezco rezar y sumar Agradezco que me den a las paredes